Y ahí, sin trampa ni cartón, vais a poder ver el nombre al que pertenece ese número de teléfono. Muy buenos a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal de seguridad informática. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre números de teléfono y a quién pertenece. De manera que si quieres saber quién se esconde detrás de un número de teléfono, este es tu vídeo. Antes de nada me gustaría hacer un pequeño disclaimer para recordaros que no utilicéis conocimientos como estos para hacer el mal. Yo principalmente hago este vídeo por dos motivos. El primero es para que veáis que muchas veces nuestros datos personales están bastante expuestos sin hacer nada especial, ya que vais a ver cómo se puede sacar el nombre de una persona a través de su teléfono móvil sin utilizar ningún software especial ni conocimientos muy avanzados. Y un segundo es que quizás este vídeo ayude a personas que están siendo acosadas o estafadas desde un número que principalmente es desconocido. Habiendo hecho esta aclaración, empezamos con el vídeo. Pero antes déjame que te recuerde que este es un canal de ciberseguridad que si te gusta este mundillo pues te puedes suscribir en un botón que hay por ahí abajo que es completamente gratis. Una vez hecho el spam correspondiente, ahora sí, empezamos con el vídeo. Tengo que deciros que el hecho de que alguien que no conocéis conozca vuestro nombre puede parecer un poco una tontería, pero es un tema un poquito peliagudo. Ya que imaginaos por un momento que hay una persona que se dedica a estafar a personas mediante SMS por mensajes de móvil. Normalmente estos mensajes tienen un texto súper genérico y no van para nadie en concreto, y es por esto que muchas veces tienen una falta de credibilidad. Pero claro, si recibimos un mensaje que dice algo así como Hola Borja, recuerda comprobar tu pedido de Amazon en este link. La verdad es que dudaría mucho en si es una estafa o no, ya que pensaría Joder, si tienen mi nombre es porque el mensaje es para mí, quizás no sea una estafa. ¿Por qué un estafador no va a tener mi nombre? ¿O sí? Pues amigos, siento deciros que sí, puede tener tu nombre y por eso estamos en este vídeo. Vamos a imaginar por un momento que estamos siendo víctima de algún tipo de ciberacoso o como acabamos de decir, alguien nos intenta estafar. Como hemos dicho ahora mismo, lo único que tenemos es su número de teléfono que es desde donde nos manda los SMS. Así que estaría súper bien tener el nombre y las iniciales de esta persona. Que es cierto que no es muchísima información, pero ya nos sirve para algo. Si queremos saber quién puede ser esa persona, pues con el nombre y las iniciales ya podremos salir de duda. Pero si no sabemos quién es o no tenemos ninguna idea, al menos con su nombre podremos mandarle un mensaje tipo Oye fulanito, ya sé quién eres, así que deja de mandarme mensajes o te voy a denunciar. Y de hecho, para demostrarte que sé quién eres, sé que tu nombre es fulanito iniciales AR, por ejemplo. Yo creo que con un mensaje así, por lo menos el tío se pensará dos veces en si seguir molestando o no. Y por supuesto se va a plantear cómo leches has dado con su nombre si no tienes nada para encontrarle. A menos claro que esta persona vea este vídeo y sabrá cómo lo has hecho. Si ese es el caso, hola fulanito. Pero bueno, como veis tiene cierta utilidad saber el nombre de alguien a través de su número de teléfono. Pero ahora que ya sabemos esto, ¿cómo leches lo hacemos? ¿Cómo se hace? Pues básicamente lo que vas a necesitar son dos cosas. Lo primero es el número de teléfono, que entiendo que ya lo tienes. Y lo segundo es que esa persona utilice Bizum, ya que este ataque se centra en lo que para mí es un fallo de seguridad en esta aplicación. Por si no eres de España, te digo que Bizum es una aplicación que sirve para hacer transferencias de dinero entre números de teléfono. Es como una especie de PayPal, pero con el número de teléfono. Y la verdad es que aquí en España prácticamente todo el mundo tiene. Ya sea para bien o para mal, muchísima gente utiliza Bizum. He estado buscando en su página web y por lo visto tenían pensado establecerse en países de Latinoamérica, pero no sé cómo está el asunto. Pero bueno, igualmente, quédate en el vídeo e investiga a ver si hay alguna aplicación en tu país que te pueda servir igual. Entonces, Borja, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es guardar el número de esa persona como un contacto. No importa que le pongas un nombre en concreto, puedes ponerle pues desconocido o estafador o hijo de la gran fruta. Esto ya lo que a ti se te ocurra, deja volar tu imaginación. Acto seguido, lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Bizum e intentar mandarle dinero a esa persona. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que le tengo que mandar dinero a esa persona para saber quién es? No, 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 tranquilos. Tenemos que hacer esto, pero vamos a tener su nombre y sus iniciales mucho antes de enviarle el dinero. Así que tranquilos. Pero bueno, por si acaso, ponedle 50 céntimos. Tampoco os vengáis muy arriba. Y bueno, básicamente es esto lo que tenéis que hacer, ya que una vez que aceptéis que vais a mandarle dinero a esa persona, te va a salir un mensaje de confirmación. Y ahí, sin trampa ni cartón, vais a poder ver el nombre al que pertenece ese número de teléfono, ya que tenéis que confirmar que se lo queréis mandar a esa persona. Buah, Borja, pero esto lo van a arreglar, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que no lo van a arreglar, porque no es que se haya hecho un gran revuelo con esta noticia. De hecho, yo me he enterado de casualidad, no lo he leído en ningún sitio y no sé si alguien más lo ha comentado en blogs de seguridad o demás, pero en principio no creo que lo arreglen. Es cierto que es un truco bastante sencillo, pero quiero concienciar de dos cosas. Lo primero es que muchas veces se cree que para sacar información de este tipo se tiene que ser súper bueno y saber muchísimo de ciberseguridad y como ya veis, no es para tanto. Hay muchísimos ataques que se centran en pequeñitos detalles como estos, pero es verdad que tienen el mismo efecto que los trucos de magia. Una vez que sabes cómo se hace el truco, tú piensas, ¡Bah, esto lo puedo hacer yo, tampoco es tan difícil! Pero déjame que te diga una cosa, antes de ver este vídeo, ¿sabías que se podía hacer así? Y lo segundo que os quería recordar es que vuestros datos son súper importantes, no tiene por qué ser vuestra contraseña o vuestro email. El simple hecho de que un ataque de phishing o un mensaje falso de SMS ya tenga vuestro nombre, puede ser la gran diferencia entre que una estafa sea creíble o no lo sea y acabéis siendo estafados. Así que ya sabéis gente, tened muchísimo cuidado con vuestros datos personales, ya sea vuestra dirección, vuestro email o incluso vuestro nombre, algo tan sencillo como eso. Así que nada gente, en lo que Bizum arregla esto o no, que no sabemos si lo arreglarán o no, yo sinceramente creo que no, tened muchísimo cuidado con vuestros datos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido algún truquito más de ciberseguridad, si te gusta la ciberseguridad y demás, pues te puedes suscribir haciendo el clic aquí o puedes ver otro vídeo igual de interesante que te dejo por aquí arriba. Nos vemos en el próximo vídeo, chao!